Hola, mi nombre es Juan Suárez y soy comunicador audiovisual y fotógrafo. Creo firmemente en las marcas, empresas e iniciativas comerciales que tienen una historia para contar y compartir al mundo. Una historia donde el protagonista no solo es un producto o servicio, sino también personas que creen en una idea que le aporte muchos beneficios a nuestras vidas. Así es como nace Juan Suárez Fotógrafo, el cual es mi emprendimiento y mi pasión desde hace ya 7 años. Gracias a esto, he conocido empresas y marcas y he retratado a personas que tienen historias sorprendentes. Déjame contar tu historia. ¿Cuándo comenzamos?